Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Te mostraremos imágenes de las ceremonias de premiación, todo lo sucedido en el aniversario de Motoclub R6 Guatemala, los mototips y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción por las motos, así que arrancamos. ¡Suscríbete al canal! El programa con imágenes de la ceremonia de premiación de la reciente fecha de Hard Enduro en Cobán. El pasado 5 de octubre, los participantes del Campeonato Nacional de Enduro se reunieron para presenciar la premiación del Hard Enduro Cobán 2023. Aunque el evento prometía ser un emocionante tiempo, la situación actual del país afectó la asistencia de pilotos de todo el territorio nacional. Desde temprano, los pilotos comenzaron a llegar al restaurante en Callalá, donde se llevaría a cabo la ceremonia de premiación. Luego de unos minutos, los organizadores expresaron su deseo de que la situación mejore en el futuro, para que los pilotos de todas las regiones del país puedan participar plenamente en eventos como este. A pesar de los desafíos, la ceremonia de premiación se llevó a cabo con entusiasmo y emoción. Se entregaron trofeos y reconocimientos a los destacados competidores del Hard Enduro Cobán 2023, reconociendo su dedicación y habilidades en este deporte extremo. Además, Motik BRC sorprendió a los asistentes al ofrecer rifas al finalizar la ceremonia de premiación. Este gesto generó un ambiente festivo entre los presentes y añadió un toque de emoción al evento. Buenas noches jóvenes, gracias por haber asistido a la premiación de Cobán. La verdad que esa carrera fue un éxito, tuvimos alrededor de 170 pilotos. La premiación fue un poco baja por todos los cierres que hay en la República, pero gracias a Dios se logró terminar. Los invitamos para llegar a Jalapa el 25 de noviembre. Va a ser un enduro con categoría FIM. Está una ruta muy bonita, desde ayer estuvimos trazando. Es el 25 de noviembre, los esperamos a todos. Esperamos de que sea un enduro bien completo, que nos lleguen por lo menos 180 pilotos. Es la última del campeonato. Muchas gracias a Pasión por las Motos por cubrirnos. Gracias. Hola, mucho gusto. Qué placer estar acá. Un evento muy bonito. Aquí estamos en la celebración de la quinta fecha del campeonato nacional de enduro. Fue bastante exigente. Fue en Cobán, Alta Verapaz. Muy bonita, buena convivencia. Y agradezco a los patrocinadores, Motik y a Pasión por las Motos por documentar este evento. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Diego Mendoza y estamos en la premiación de la quinta fecha de enduro nacional. Por la gracia de Dios pude agarrar un primer lugar en la categoría Expertos A. Y pues fue una carrera demasiado exigente, la cual fue de mucha resistencia física. Gracias a Dios pudimos obtener un primer lugar y le agradezco a mis patrocinadores. Fertelial Chino, Grupo UMA, Apanarías Esmeraldas. Gracias por todo. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Santiago Escamilla, piloto de la categoría Expertos A. Me encuentro en la premiación del Hard Enduro de Cobán. Logramos obtener el segundo lugar. Gracias a Dios pudimos culminar sanos y salvos. Fue una carrera muy exigente, de vereda muy dura. Al principio íbamos con problemas técnicos, pero nos pudimos recuperar y pudimos hacer un buen papel. Agradezco a mis patrocinadores, a Repsol, Hidravía, San Martín, Motora y Sherco Guatemala por todo el apoyo que me dan. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de correr y a mi mamá y a mi abuela. Gracias y saludos amigos de Pasión por las Motos. Hemos preparado para ti un segmento especial para que manejes con precaución durante la lluvia. Así que presta mucha atención y toma nota. Claves para conducir moto cuando llueve. Te ha pasado que te diriges al garage, enciendes tu moto y mientras te coloca los guantes, listo para la marcha, pero al abrir la puerta, ¡oh, sorpresa! ¡Está lloviendo! A partir de ahí nuestra mente cambia. Ahora tendremos que ir todavía con mucho más cuidado, atendiendo y conduciendo tanto en ciudad como en carretera. Así que te ofrecemos una serie de consejos para usar moto cuando llueve y así poder llegar sanos y salvos a nuestro destino. 1. Maximizar la visibilidad todo lo posible. Cuando llueve, normalmente la visibilidad es mucho menor que si circulamos en un día soleado. Por eso tenemos que ir vestidos con ropa lo más clara posible. Tienen que tener elementos reflectantes para que los demás nos vean. Si no es así, recomendamos comprar unas cintas reflectantes amarillas o utilizar un chaleco reflectante. 2. Circular a la defensiva. Es decir, no hay que fiarse de ninguna maniobra que hagan los otros conductores. De esta forma es mejor conducir a la defensiva y pensando que cualquiera puede salir de una esquina sin que se haya percatado de nuestra presencia. 3. Cuidado con las trampas que hay en el suelo. Nuestros peores enemigos son las líneas blancas pintadas, los pasos peatonales, las hojas caídas, las rejillas y cualquier motociclista experimentado directamente no los pisa y huye de ellos casi de forma inconsciente. 4. Mejor circular con la moto lo más vertical posible. En esos casos de poca adherencia necesitamos la mayor superficie de contacto de nuestros neumáticos con el suelo. Por eso debemos ir despacio para así inclinar lo menos posible nuestra moto. Lo más recomendable es que vayamos a una velocidad más reducida de lo que haríamos con una carretera seca y no forzar el agarre para así evitar caernos al suelo. 5. Frenar con el asfalto mojado. Con suavidad y anticipación. Cuando conducimos con lluvia o zonas de charcos debemos utilizar más el freno trasero que el delantero, ya que si frenamos solo con el segundo es más fácil que la rueda se bloquee y podamos irnos al suelo. En cualquier caso debemos accionarlo con suavidad, no bruscamente. 6. Tener la moto siempre revisada. 7. El último consejo y no por ello menos importante es que tengamos siempre a punto la moto, ya que hemos visto la importancia de tener unas buenas pinzas de freno con un buen mordiente, al igual que los discos de freno. Ahora es momento de escuchar mensajes importantes de nuestros patrocinadores. Te recomendamos que no te despegues de la televisión, ya que al regresar tendremos todos los detalles de la reciente carrera de MotoGP en Indonesia. 7. El último consejo y no por ello menos importante es que no te despegues de la ciudad. 8. El último consejo y no por ello menos importante es que no te despegues de la ciudad. 8. El último consejo y no por ello menos importante es que no te despegues de la ciudad. 150 puede ser tuya por 48 cuotas de 412 quetzales. Freedom Spitzer 250 a tan solo 48 cuotas de 385 quetzales. Elige una de las marcas más vendidas en Guatemala. Ven por la tuya en Agencias Freedom y distribuidores autorizados en todo el país. Con mi Freedom, cero clavos. ¡Hola amigos! Mi nombre es Yamilet Carrera y hoy me encuentro aquí en Motik BRC junto a Juanito Martínez, quien es uno de los integrantes del team. ¿Qué tal Juanito? ¿Cómo estás? Hola Yami, muy contentos ya que hoy tenemos un tema bastante interesante para todos nuestros amigos televidentes y para todos nuestros clientes Motik BRC. A ver, veo aquí que hay dos tipos de botas. ¿Nos puedes contar un poco más de cuáles son? Bueno, sí Yami. Bueno, en esta ocasión tenemos la marca Fox, ¿verdad? Las botas de marca Fox tenemos la línea Instig y tenemos la línea Motion, que pues son unas botas muy parecidas, pero que tienen sus cualidades y tienen sus diferencias cada una. A ver, ¿nos puedes contar un poco de la Motion primero? Sí, con mucho gusto. La Motion creo que ahorita Fox con todo el tema de tecnología y todo el tema de vanguardia que están teniendo, creo que ellos nunca se quedan atrás, siempre están sobresaliendo con el tema de sus productos. Y en el tema de Motion no es la excepción. En esta podemos ver en la parte de acá, de la parte de adentro de la bota que tenemos un caucho Duratrac, ¿verdad? Igual que el tema de las suelas, ¿verdad? Creo que eso es muy importante porque al final te evita tener quemaduras, tener un mejor agarre en el tema de los tacos, tener un mejor confort de la bota, ¿verdad? A ver, y ahora cuéntanos un poco sobre la Instig. Bueno, la Instig también tenemos, podemos agarrar estas que están acá, tenemos también la parte de adentro, solo que en el caucho de esta tenemos un caucho que es Ultratac, ¿verdad? Igual que en la suela, que eso nos ayuda a tener como un mejor agarre, un mejor grip en nuestros tacos. Es un caucho un poco más suavecito, ¿verdad? Y eso nos ayuda a tener un poquito más de grip a la hora que vamos nosotros montados en nuestra motocicleta. Creo que en esas partes es donde van cambiando un poquito el tema de las dos, como pueden ver acá en la parte de adentro, tenemos también la tela que es microbiana, ¿verdad? Para evitar un poquito el tema del sudor, ¿verdad? Los microbios que al final, quiera que no, con la humedad y todo, tienden a aparecer. Entonces, estos ayudan a tener un poquito más de control de eso. Bueno, entonces creo que esas partes, el confort de cada una de las botas es excelente, pero tienen ahí al final sus cualidades, ¿verdad? Bueno, ahorita que hablaste un poco acerca del interior, cuéntanos cuál es la diferencia en las plantillas. ¿Son iguales? ¿Cambian un poco? Bueno, sí, Yami. Te comento, yo he tenido la oportunidad ya de utilizar las dos líneas de Fox, ahora tanto Instig como Motion. Instig, vamos a empezar con Instig, es una suela un poquito más firme, más dura, ¿verdad? Por lo tanto, tenés un poquito más de sensibilidad en la parte de la plantilla de tu pie, con el roce que tenés en el taco, ¿verdad? Con el impacto del taco, con el impacto que tenés tú, o con las presiones de palanca de freno, con la palanca de los cambios. Entonces, tenés un poquito más de sensibilidad. O sea, cambio la Motion, por ser un poquito más ondulada la plantilla, tiende a ser un poquito más confort, tenés un poquito más de suavidad. Por lo tanto, reducís un poquito la sensibilidad de esas piezas que te mencioné anteriormente, el taco, los cambios y el freno. Pero el confort que tú llevas en tu pie es lo que hace que tengas como que las diferencias en las dos botas, ¿verdad? Esta es un poquito más rígida, esta es un poquito más suave, en esta sentís un poquito más, en esta sentís un poquito menos. Pero al final creo que las dos te brindan una protección buenísima, porque las dos he utilizado y con las dos me siento súper cómodo y protegido. A ver, ¿y cuál es tu favorita para que todo el público sepa? Bueno, la verdad, a mí me gusta mucho Instic. Si a mí me pusieran a elegir, creo que yo me quedaría con las Instic, que es la que mayormente utilizo o la que siempre he utilizado casi que en la mayor parte de mi carrera deportiva. Y es una bota que viene preparada para competir, ¿verdad? O sea, desde que tú te la pones por primera vez, te la colocas y ya puedes competir a cambio de las otras botas que tienes que tener cierta movilidad antes, tienes que como acomodarte a ellas, ¿verdad? Para poder hacer una competencia o para poder hacer un entreno en óptimas condiciones, ¿verdad? A cambio esta, la bota se acomoda a ti, no tú te tienes que acomodar a ella. Creo que esas son las diferencias y esa es una de las cualidades por las cuales me gusta mucho Instic y me gusta mucho Box. Bueno, ya saben que todas estas botas las pueden conseguir en cualquiera de nuestras tiendas. Tenemos tallas desde la 8 hasta la 11 y también hay tallas intermedias, te cuento. Hay variedad de diseños y las pueden encontrar en Motique BRC de Carretera El Salvador, Majadas o Boulevard Liberación. ¿Algo más que les quieras decir a todos? Sí, yo creo que me gustaría, Yami, si les pudiéramos decir como el precio de cada una de las botas, tanto de Motion como de Instic. Bueno, te cuento a ti y a todos que en estos momentos ambas botas están en oferta a $3,595. La única diferencia es que con la Motion pueden tener hasta 10 bisacotas y con la Instic hasta 6 bisacotas. Súper bien, entonces ya saben, para todos nuestros amigos que están viendo y que están teniendo la oportunidad de observar esta cápsula, que es especialmente para ustedes, de alguien que ya ha probado las botas, se las recomendamos y esperamos acá poderlos atender en cualquiera de los Motique BRC. Súper, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Continuamos con más. El pasado 1 de octubre, la pista TQ Track se convirtió en el escenario de una emocionante jornada de motocross en Guatemala. Este evento marcó la octava fecha del Campeonato Nacional de Motocross y reunió a experimentados pilotos en el Latinoamericano de Veteranos, las categorías Más 40 y Más 50. Una competición que prometía acción y adrenalina junto a pilotos destacados. Antes de que comenzara la competición, se llevó a cabo un acto protocolario en el que se hicieron presentes representantes de la Federación Internacional de Motociclismo, FEDEMOTO y los pilotos latinoamericanos. Esta ceremonia incluyó una caminata en el circuito y presentación de las delegaciones de Guatemala, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Cada una con pilotos destacados, listos para competir. La jornada comenzó con entrenamientos para que los pilotos pudieran familiarizarse con la pista y sus características. Además, tuvieron la oportunidad de realizar salidas de prueba durante cinco minutos, lo que les permitió ajustar sus máquinas y afinar sus estrategias de carrera. La Federación de Motociclismo de Guatemala, FEDEMOTO, desempeñó un papel fundamental al proporcionar información sobre cómo se llevaría a cabo la carrera y garantizar un ambiente seguro para los participantes. El acto protocolario también sirvió como un momento para que los pilotos se prepararan mentalmente antes de la acción en la pista. Antes de una breve introducción y la entrega de instrucciones clave, se aseguró que todos los competidores estuvieran al tanto de las reglas y el desarrollo de la carrera. La primera manga de la categoría Veteranos Mayores de 40 estuvo llena de emoción, destacó la actuación del guatemalteco Moy Gándara, un piloto que en repetidas ocasiones ha subido al podio en diversos campeonatos latinoamericanos. Durante esta carrera, Moy Gándara se enfrentó a duros rivales, incluyendo al mexicano Martín García. En una primera vuelta muy reñida, el guatemalteco Jorge González se apoderó de la primera posición, seguido de cerca por el piloto mexicano Martín García. Mientras tanto, Moy Gándara se encontraba luchando desde la tercera plaza, brindando una fuerte competencia al piloto mexicano. Durante 20 minutos de intensa acción en la pista, Martín García finalmente se llevó la victoria en esta primera manga, con Moy Gándara asegurando el segundo lugar. Sin embargo, es importante mencionar que no faltaron las caídas en esta emocionante competencia. ¡Suscríbete al canal! El segundo hit de la categoría de Veteranos Más 40 ofreció una carrera igualmente emocionante. Moy Gándara demostró sus habilidades al remontar posiciones entre los pilotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Moigándara, corredor del Team Argo y de la categoría BMX 40 Más. La verdad que muy contento de haber ganado este campeonato latinoamericano aquí en Guatemala. No estuvo para nada fácil. Vinieron muy buenos corredores de toda Latinoamérica y de Centroamérica. Y la verdad que fue una carrera espectacular con Martín García de México, ¿verdad? Estaba peleándonos los dos hits, pero gracias a Dios en el segundo hit logré rebasar rápido. Salí cuarto, tercero, logré en las primeras dos vueltas pasar a la primera posición, que no fue lo que logré en el primer hit. Y eso me facilitó. No tuve que ir recibiendo polvo, lobo. Y la verdad que de ahí en adelante logré poner mi paso, irme separando poco a poco, lo cual hizo que mi carrera fuera más fluida, que pudiera agarrar mis líneas, ¿verdad? Y dosificarme los 20 minutos. La verdad que contento con este campeonato latinoamericano. Contento con poner la bandera de Guatemala en alto, que era lo que más quería, ¿verdad? Que esta copa se quedara aquí en Guatemala. Así que se logró esa meta. Y gracias al apoyo de toda la gente que vino a apoyarnos. Hola, amigos. Soy Martín García de México. Pues contento de estar en Guatemala. Nunca pensamos que fuera una pista tan demandante. Pista muy rota. Realmente muy europea. Eso nos agitó todavía. Tenemos 15 minutos fuera de la pista y todavía no se puede recuperar. Muy contento con la organización, con mi federación. Qué buena carrera de los guatemaltecos. Se prepararon bastante. Nos faltó prepararnos y no son pretextos. Ganó y enhorabuena. Es felicitarlo. Y un buen guerrero que tiene Guatemala con él. Entonces, nos vamos contentos. Nos vamos sin una caída. Y pues bueno, nos vamos con podio. Gracias, gracias a todos los medios. A toda la gente linda de Guatemala. Nos trataron lindo. Posteriormente llegó el turno del primer hit de la categoría de veteranos mayores de 50, en la que la mayoría de participantes eran extranjeros. En esta competencia, el piloto costarricense se destacó, asegurando la primera posición en un tiempo de 20 minutos más una vuelta. Check this out. Check this out. Check this out. Check this out. Now, come on. Everybody bounce. 3, 2, 1, bam. Everybody bounce. What you say now, I hear you, motherfucker. Everybody bounce. 3, 2, 1, bam. Hola, un saludo a todos los fieles de las motos aquí en Guate. Soy Adrián Robert de Costa Rica. Vine a competir la categoría más 50 años. Una pista exigente, bastante bonito. Tenía tiempo de no venir y muy contento de regresar por acá. Felicitar a la federación, el apoyo de la FIMLA para realizar este evento. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Están Islao Salanueva. Vengo de Argentina. Y bueno, es un placer estar acá en Guatemala. La verdad que fue una carrera dura, mucho calor. Tuve que terminar segundo, atrás de Adrián Roberts. Así que, bien, contento con el resultado y contento de volverme a casa sano. Bueno, quiero agradecer a toda la gente de Guatemala por la organización, que estuvo impecable. Y nada, la próxima que hay intentaremos volver a estos lugares que hay muy hubo motocross. El latinoamericano de veteranos de motocross en la pista TechU Track. Fue un evento lleno de emociones y momentos emocionantes, donde los pilotos latinoamericanos y extranjeros demostraron su destreza sobre las dos ruedas y su pasión por el motocross. Sin duda, este evento fue un tributo al espíritu competitivo y a la camaradería que caracteriza este apasionante deporte. Así que, conozcamos la tabla de posiciones para ambas categorías. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Barrientos, presidente de la Aparación Nacional de Motosglismo. Desde el día viernes, sábado y domingo, hasta hoy primero de octubre, tuvimos el campeonato latinoamericano más 40 y más 50. Y tuvimos también el nacional, donde Guatemala, en el latinoamericano más 40, se llevó el primer lugar. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado de poder compartir con todos los pilotos extranjeros, donde vinieron 13 países a competir. Y gracias a Dios, ahorita nos llevamos el primer lugar en la categoría más 40. Estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Creo que vamos a seguir luchando por esta federación que estuvo muerta muchos años y creo que ahora esto es un éxito para todos los pilotos. Le agradecemos a Pasión por las Motos, que siempre nos ha apoyado. Y gracias, Pasión por las Motos, porque siempre nos va a seguir con nosotros. Si eres de los que aman manejar su motocicleta a todas horas, hay ciertas recomendaciones que deberás tomar en cuenta si conduces por la noche. Toma nota. La falta de luz pone en compromiso nuestra seguridad sobre la moto, por lo que es importante tener en cuenta estas ideas para evitar posibles sustos cuando cae el sol. Conducir de noche exige un estado de atención mucho mayor al que mantenemos día a día, y más aún si lo que conducimos es una moto. Está más que demostrado que efectivamente, de noche hay más probabilidad de sufrir un percance que cuando luce el sol, por lo que debemos poner especial cuidado por nuestra parte, para conseguir que esto no suceda y disfrutemos de nuestra moto con toda seguridad. Los humanos no tenemos precisamente los ojos de los búhos, y eso en cuanto se va la luz se nota. Nuestra seguridad se compromete en cuanto dejamos de ver con claridad. No solo porque vemos peor, sino porque además vemos menos cosas, y las que vemos, tardamos más en verlas. Eso igual que nos pasa a nosotros, le pasa al resto de vehículos que circulan a nuestro alrededor, por lo que hace que nosotros mismos pasemos a estar en peligro. Para disminuir estas situaciones que ponen en compromiso nuestra seguridad y evitar problemas cuando circulamos de noche, toma nota de estos consejos que te ayudarán a disfrutar de tu moto en cualquier momento del día. 1. Aumenta tu visibilidad. Es decir, hazte ver. Hazte visible para el resto de los conductores con los que compartes carretera. Para eso, emplea un equipamiento claro con elementos reflectantes, así como un casco de color llamativo o flúor. Ante la duda, puedes usar luz de freno para llamar la atención como siempre. Evita los ángulos ciegos de los vehículos, que de noche son más ciegos todavía. 2. La pantalla del casco limpia. Es importante que tú puedas ver lo mejor posible. Por eso es importante que lleves la pantalla del casco en perfectas condiciones. Y no solo limpia, sino también sin arañazos que pueden distorsionar las luces e impedirte la visión. 3. Aumenta la distancia de seguridad. De noche todo pasa a estar mucho más cerca que de día, y no porque lo que nos rodea se mueva más, sino porque tardamos más en verlo y ser conscientes de ello. Por eso es importante tenerlo en cuenta y aumentar la distancia de seguridad. Cuanto más margen tengas para evitar un peligro, siempre será mejor para todos. Y eso es algo que también afecta a quienes nos siguen, por lo que presta atención a tu colocación en la vía por la que circulas. 4. Las luces rojas son amigas, las blancas enemigas. Eso es así. Las luces blancas que vienen de frente nos pueden cegar, sobre todo en túneles o cuando el vehículo que nos cruzamos lleva las luces largas puestas. Aparta la mirada y diríjela a la línea blanca de la derecha para mantenerte dentro de tu carril hasta que pase el peligro. Del mismo modo, las luces rojas de los vehículos que te preceden te indicarán qué dirección toma la carretera, avisándote de las próximas curvas. 5. Ojo con los animales en la calzada, en zonas rurales o de la montaña. Cuando cae la noche, no es raro encontrarnos con animales salvajes que atraviesan la carretera. Si vienen de frente, verás brillar sus ojos, pero si no, no los verás hasta que ya sea demasiado tarde. Por ti y por ellos, extrema la precaución en estas zonas de especial sensibilidad, sobre todo a primera hora de la noche o poco antes de amanecer. 6. Cuida tu iluminación. Evidentemente, tu iluminación lo es todo. No solo ha de estar en perfectas condiciones de alumbrado, sino que además tienen que estar bien dirigidas, ni demasiado alta ni demasiado baja. Si crees que tu moto tiene una iluminación pobre, siempre puedes recurrir a elementos de iluminación extra, algo muy útil y utilizado en las motos turísticas o de aventura. 7. Adapta tu velocidad. Esto es lo primero que debes tener en cuenta. En cuanto se hace de noche, adapta tu velocidad y si no ves bien, deberás ir más despacio para que todo siga transcurriendo con seguridad. Las frenadas serán más sencillas. Cualquier peligro que encuentres en tu camino aparecerá a menor velocidad y eso es tiempo extra para poder reaccionar y evitar un problema. 8. Atentos a las calles. Manchas, charcos, drenajes y baches. De noche, el propio asfalto puede convertirse también en nuestro enemigo. Hay un sinfín de trampas que pueden aparecer a nuestro paso y cuando falta la luz, siempre son más difíciles de ver. Como nos descuidamos, podemos ser conscientes de las manchas de aceite o gasolina, los charcos de agua, los drenajes o los baches, cuando ya los tenemos debajo de la rueda delantera y ya puede ser muy tarde. Ojo con esto. 9. Pinturas que ayudan, pero que pueden resbalar. Las señales horizontales de la carretera nos ayudarán a mantenernos en nuestro carril. Son grandes aliadas gracias a su efecto reflectante, por lo que las veremos en la distancia en cuanto las alumbremos con nuestras luces. Sin embargo, en determinados momentos del año, la noche puede suponer altos índices de humedad, lo que hará que esta pintura se pueda volver resbaladiza. Por si acaso y tal como haces de día, haz todo lo posible para no pisarlas. Queremos saber desde dónde nos sintonizas, así que reportanos tu señal desde nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatemala, y los estaremos leyendo en el programa, así que vamos a leer los saludos que nos han escrito. Nos escribe Marush, dice Linda, muchísimas gracias Marush. También nos escribe Bayron Martínez. Eduardo Mata, dice ya en sintonía desde Quetzaltenango. Saludos al equipo de Pasión por las Motos. Saludos Eduardo hasta Quetzaltenango. Roberts Cordón, también nos escribe, dice ya en sintonía del programa desde Río Hondo, Zacapa. Saludos Gabi. Muchísimas gracias Roberts. Y por último nos escribe Luis Kluzman. Excelente programa, buenos consejos y saludos Gavilara y al equipo de producción. Muchísimas gracias Luis. Iremos a un pequeño corte comercial, pero no le cambies, porque al volver tendremos todo el contenido que seguramente será de tu interés. Porque te acompaña a todas partes. Moto Serpento, la marca más vendida en Centroamérica. Encontra tu moto ideal. Serpento Crossover 150. Llévatela ahora a 12,499 quetzales. Además, casco gratis. Amigos de Pasión por las Motos, hoy me encuentro en nuestra agencia y taller ubicada en la 18 calle 25-76 de la zona 10 capitalina, en donde encontrarás UTBs y ATBs nuevas y usadas. Además, contamos con taller especializado en donde puedes realizar tus servicios, preventivos y correctivos, sin importar la marca de tu máquina. También encontrarás una sección especial para equiparte, con toda la protección biker que necesitas. Desde cascos, guantes, guantes, chumpas, 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 sudaderos. y si quieres, y si quieres lucir un look increíble, también puedes encontrar jerseys y gorras. Recuerda que somos una agencia y taller multimarcas y llegamos hasta donde tú estés. Cubrimos áreas como Hawaii, Monterrico, Iztapa, Puerto San José, y Marinas del Sur. Así que puedes hacer tu cita a nuestro número de teléfono 2337-0303 o al WhatsApp 5308-0691. Así que ya lo sabes, nos puedes visitar en nuestra agencia y taller Pasión por las Motos. Ahora te diré cómo puedes llegar. Hoy estamos saliendo desde la zona 15 capitalina para integrarme al Boulevard Los Próceres. Seguimos derecho tomando siempre nuestras precauciones. Recuerden que siempre es importante respetar nuestras leyes de tránsito para mantener un manejo responsable. Ahora bien, nos estamos acercando para tomar el paso a desnivel y retornar sobre la 22 avenida de la Zona 10. A mano derecha iremos encontrando distintos comercios como Plaza Decorísima. Y más adelante como referencia encontrarás el restaurante McDonald's. ¡Listo! Hemos llegado a nuestra agencia y taller Pasión por las Motos. ¡Te esperamos! Experimenta la verdadera libertad con tu Freedom Fire 125. Su diseño y versatilidad te llevarán a disfrutar de tu manejo de la mejor manera. Así que conozcamos los detalles que la hacen única. Fire 125 cuenta con un motor de 4 tiempos de 125 centímetros cúbicos. La potencia es de 10 caballos de fuerza. Transmisión 5 velocidades con embrague. Cuenta con un arranque eléctrico y de pedal. Freno de disco delantero hidráulico y freno trasero tambor. Suspensión delantera, barras telescópicas hidráulicas. Suspensión trasera oscilante doblemente amortiguado. La capacidad del tanque es de 3.8 galones regular. El rendimiento es de 120 kilómetros por galón. Además cuenta con accesorios de defensa, parrilla trasera y la pueden encontrar en colores negro, gris, azul y rojo. Motor Freedom está dentro de las 5 marcas de motos más vendidas en Guatemala, con 26 años de respaldo en el mercado. No lo pienses más y adquiere tu motocicleta Freedom Fire 125 a un precio de promoción de 9,990 quetzales, con tarjetas de crédito seleccionadas de Banco Industrial, Promérica, Bantrap y BAM. Pero eso no es todo, ya que te llevarás completamente gratis las placas, el primer servicio en mano de obra y nuestro plan cero clavos riscos. Visítanos en nuestra agencia central ubicada en la séptima avenida 7-74, zona 9. También puedes llamarnos al PBX 2411-400 o 2411-4037. ¡Te esperamos! El casco es uno de los accesorios más importantes para un biker. Es por eso que te compartimos la historia de este implemento de seguridad tan indispensable. Presta mucha atención. Lawrence de Arabia cambió la historia del motociclismo en 1953. Falleció tras caerse de su Brow Superior SS100, salió despedido y se golpeó la cabeza. Este accidente llevó a investigar científicamente el uso de los cascos y se tomó conciencia de que llevarlo podría salvar miles de vidas. Años antes, en 1885, nació el primer prototipo de casco. Este lo diseñó Gottlieb Daimler, quien patentó la primera motocicleta del mundo. Este casco era de cuero y su mayor función era proteger del frío. En 1914, un médico sugiere que los pilotos lleven protección. Su petición se lleva a cabo en la carrera de la isla de Mann. También, incluso a pesar de la negatividad de los pilotos, Hugh Cairns, cirujano de Lawrence de Arabia, publicó un estudio sin precedentes en el que demostraba la necesidad del casco. Esto obligó a los motociclistas del ejército británico a usarlo en la Segunda Guerra Mundial. En 1946, las muertes por moto en Inglaterra pasan de 200 a 50 al mes. En 1953, Charles F. Lombard patenta el diseño actual de los cascos que llevan una carcasa exterior ligera e interior acolchado. Luego, en 1957, los cascos llegan a las masas y se crea la Snell, primera norma que los regula. A finales de los 50, Jet es el tipo de casco más usado, cubre orejas y nuca, pero deja la barbilla al descubierto. En la década de los 60, los cascos se empiezan a hacer obligatorios en los países de Occidente. Para 1967, Giacomo Agostini luce el primer casco integral moderno para entonces. Para la década de los 90, la optimización de aerodinámica se incluyó gracias a los túneles de viento en él. En 2010, se mejoran los sistemas de ventilación para los pilotos, mientras que el peso de los cascos era de apenas 1,250 gramos. Hoy en día, vivimos la revolución de los cascos inteligentes en cascos como el Cross Helmet con visión de 360, con cámara trasera para ver todo sin puntos muertos y muchos otros más, pues sus creadores creen que estos cascos inteligentes permiten que el conductor se concentre en la carretera. Así que hoy en día, asegúrate de utilizar casco. Las cifras no mienten. Llevarlo reduce un 30% las opciones de accidente mortal. Hoy nos encontramos en Suzuki de Avenida La Castellana y me acompaña Alan de León. Hola Alan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias. Contentos de estar nuevamente con ustedes. A mí me encantaría que nos cuentes qué podemos encontrar en el Oktoberfest. Pues este Oktoberfest tenemos bastantes ofertas. Tenemos nuestra GN a bajo precio junto también con la Ixer. Tenemos la versión todoterreno, en este caso en 15,349 más su placa y la GN normal la tenemos en 14,549 más su placa. De verdad, estamos dando aparte un combo de regalías y estamos ofreciendo varias ofertas en nuestra agencia. ¿Cuáles son las características de la GN 125? Pues básicamente nuestra GN es la indestructible en nuestra marca. Un motor 125 que te ofrece 10 caballos de fuerza. Tenemos las dos versiones, ¿verdad? Tenemos la versión todoterreno, que es básicamente las llantas normales cambian a todoterreno y tiene todas sus defensas, ¿verdad? ¿En qué colores las podemos encontrar? En esta versión tenemos varios colores. Tenemos color negro, tenemos color gris, rojo y azul. ¿Tienen algún plan de financiamiento para que las personas que la quieran comprar se acerquen con ustedes? Sí, claro. Tenemos varias opciones de financiamiento. Contamos con el plan 024 con CREOpciones, que es una financiera interna de nosotros. Y también contamos con pagos con tarjeta de crédito. Este mes tenemos 36 cuotas sin recargo con Banco GIT y con los demás bancos tenemos 10 y 12 cuotas sin recargo, ¿verdad? ¿En dónde las podemos adquirir, Alan? Los esperamos aquí en Avenida La Castellana, Agencia Central 39-48 y con gusto les podemos atender. ¿Tienen algún número de teléfono donde los podamos contactar o alguna red social? Sí, claro. Nuestro PODX es el 2420-2100. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues solamente que aprovechen las ofertas de este mes, ya que estamos dando el mejor precio para nuestras motocicletas y por el precio que están pagando se van a llevar una buena motocicleta de una buena marca y un buen respaldo. ¿Algo más que quisiera agregar, Alan? Pues nuestra Gixxer también la tenemos en oferta. Su precio normal es de 22,419. Por este mes la tenemos en 20,790 más su placa. Y adicional a eso, en la compra de tus motocicletas estamos obsequiando una chaqueta impermeable de nuestra marca, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alan, por haber estado con nosotros en Pasión por las Motos. Gracias, Mili. Amigos, recuerden que si ustedes quieren comprar una GN 125, pueden visitar la agencia de Suzuki en Avenida La Castellana. Continuamos con más de Pasión por las Motos. No olvides que puedes encontrarnos en Instagram como arroba pasión por las motos. Ahí compartimos contenido exclusivo que seguramente será de tu interés. Te invitamos a seguirnos y descubrir todo el material emocionante que hemos preparado para ti. Iremos a una breve pausa comercial, pero al volver tendremos información importante que será de tu interés. Por la compra de un cuarto de Uno Impulse, 2T o 4T, recibe gratis un vaso con tapa. Uno Lubricantes. Calidad en movimiento. Y la de tu tres es un grupo. Pues aquí en un cuarto de uno. Bienvenidos a nuestro segmento eFreedom, te invitamos a vivir la libertad para cuidar el medio ambiente y tu economía con la nueva eSpace totalmente eléctrica. Únete a la movilidad eléctrica y disfruta todos sus beneficios, conozcamos sus características. eSpace, hasta un 75% de ahorro en consumo, cero gastos de gasolina, bajo costo de mantenimiento. Además puedes recargar en cualquier conexión 110 voltios. 5 años de exoneración de impuestos de circulación, según incentivo ley de movilidad eléctrica. Además incluye placas gratis, con un año de garantía en la batería y 6 meses en otros componentes. Cuenta con 3 tipos de manejo, modo eco, estándar y sport. Cuenta con un motor Bosch, potencia de 2000 watts, transmisión automática, freno delantero y trasero disco ventilado, suspensión delantera, barras telescópicas, suspensión trasera, amortiguadores. Además cuenta con autonomía máxima de 80 kilómetros, velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Es resistente al agua y polvo con la norma IP57. El tiempo de carga es de 4 horas. Cuenta con accesorios de seguridad en switch de arranque. Además contamos con los colores negro con franjas rojas y negro con franjas amarillas. Moto Freedom está dentro de las 5 marcas de motos más vendidas en Guatemala, con 26 años de respaldo en el mercado. Así que no lo pienses más y adquiere tu Freedom eSpace a 48 cuotas de 316.65 que tales, sin intereses, con tarjetas de crédito seleccionadas de Banco Industrial, Proamérica, Bantrav y Ban. Pero eso no es todo, ya que te llevarán las placas completamente gratis. Visítanos en nuestra agencia central ubicada en la séptima avenida 7-74, zona 9. También puedes llamarnos al PBX 2411-400 o 2411-4037. ¡Te esperamos! Existen varios tipos de chumpas para motociclistas. Es por eso que hemos preparado un top con las mejores, para que puedas conocer todos los estilos que puedes usar. Pero sobre todo, porque existe una para cada ocasión. Tipos de chumpas biker Existen varios tipos de chumpas para motociclistas. Trataremos de mostrarte las opciones. Por una parte, para que conozcas los estilos existentes que puedes usar. Pero sobre todo, porque existe una para cada ocasión. La chaqueta no solamente es una elección de estética. También debes elegirla según algunas variantes. Por ejemplo, el clima. Para el frío, para el calor, para la lluvia. O, ¿para qué utilizas la moto? Ir por la ciudad, viajar, practicar alguna disciplina. El estilo Touring, por supuesto. Este tipo de chumpas remite a los viajes. Por eso tiene varios aspectos positivos. Estas chaquetas están diseñadas para poder usarlas durante varios kilómetros, por lo que nos brindan protección y comodidad al mismo tiempo. Suelen tener aberturas de ventilación, así como membranas impermeables y forros térmicos desmontables. También lo usual es que se fabriquen con materiales de alta resistencia. Estilo Trail Podrías confundirlas tranquilamente con las anteriores, pero se diferencian porque son más ligeras. Además, están específicamente pensadas para las motos Trail y los motociclistas que gustan de la aventura. Al igual que las Touring, tiene capas desmontables tanto térmicas como impermeables y ventilaciones varias. Son ideales para que quienes necesitan indumentaria para viajes por donde no pasarán solamente por zonas asfaltadas tipo ruta. Estilo Sport También llamadas deportivas o racing. Este tipo de chumpas son más específicas para resistir la abrasión y los posibles golpes. Están fabricadas en cuero justamente porque deben cumplir con la seguridad necesaria, así como también tener protecciones en los brazos y lugares especiales. Combinan bien con las motos deportivas y las naked, por supuesto y por su estilo, pero por su diseño ajustado y corto las convierte en incómodas a la hora de bajarse de la motocicleta. Por lo general no cuentan con ventilaciones y no son impermeables, aunque sí cumplen con más medidas de seguridad y pueden estar equipadas con materiales térmicos. Estilo Veraniego Conocidas como chumpas ventiladas que obviamente son ideales para el clima cálido. Este tipo de chaquetas cuenta con ventilaciones pero sin dejar de brindar la protección necesaria para andar en moto. Se destacan por su ligereza y los materiales que permiten el paso del aire y la salida del calor. Usualmente no son impermeables, ni forros interiores. Estilo Clásica Custom Son quizás las más típicas, fabricadas en cuero con colores oscuros y con una estética muy cuidada para los motociclistas que utilizan máquinas Custom, Café Racer o modificadas. Son bastante resistentes e incluyen protecciones que las chumpas de cuero comunes no tienen. No son impermeables, pero algunos modelos cuentan con capas térmicas desmontables para no sufrir del frío. Estilo Urbana Como su nombre lo indica, son chumpas hechas específicamente para usarlas en el ámbito urbano. Su diseño sirve tanto para estar sobre la moto como al bajar de ella. Son cómodas con un estilo que no parece para andar en motocicleta, convirtiéndola casi en una prenda normal. Por supuesto, cuenta con elementos que la diferencian de una común, como protecciones en los codos o los hombros, así como también puede tener forros térmicos o alguna capa impermeable. Estilo Impermeable Son chumpas específicas para lluvia, siendo fabricadas con materiales que impiden el paso del agua. Obviamente resulta más impermeable que los modelos anteriores. Sin embargo, lo que más destaca es el color que usualmente se utiliza para hacerlas. Siempre se producen en tonos llamativos para aumentar la visibilidad del motociclista, resultando ideal para transitar cuando llueve, aunque por lo general no cuenta con forros térmicos o protecciones adicionales. Estilo Off-Road Son quizás las más específicas de este listado, ya que están diseñadas para practicar Off-Road. Para fabricarlas, se utilizan materiales resistentes y ligeros al mismo tiempo, para poder utilizarse, por ejemplo, en el enduro. Este tipo de chumpa cuenta con varios bolsillos, aberturas de ventilación y muchas protecciones sin dejar la comodidad de lado. El tiempo se nos ha terminado, pero seguimos en línea en nuestras redes sociales. En Facebook síguenos como Pasión por las Motos Guatemala, en Instagram como arroba pasión por las motos y también búscanos en nuestro canal de YouTube. Recuerda que somos el único programa de televisión dedicado al motociclismo en Guatemala y por favor, usa casco. Soy Gavilara, nos vemos el próximo fin de semana aquí en Pasión por las Motos.